Recorriendo un mar de montañas, antes de ver el sol salir Iluminando los campos, los caminos, almendros y la vi Donde ser serrana tiene otro significado Y vivir el día a día se hace mucho más complicado Caminas entre sedas y en el mundo que te rodea Solo hay espinas de cristal Y sentir el peso a cuestas de las normas impuestas Por esta injusta sociedad patriarcal Y por mucho que deseas volar No existe que un lugar para aterrizar el vuelo Solo te puedes conformar con asumir la realidad De haber nacido en un pueblo Hilando vidas, todas ellas desconocidas Hilando vidas, con su arte tejen unidas Hilando vidas, la sororidad expandida Hilando vidas, construyendo todas unidas Levantaremos el velo de la indiferencia Para que no caigan en el olvido Ahora sus esfuerzos ya no están Ya no ocultos Recorren todas juntas su camino Y ahora que deseas volar Encuentras la oportunidad de alejarte del suelo No te tienes que conformar con asumir la realidad De haber nacido en un pueblo Hilando vidas, todas ellas desconocidas Hilando vidas, con su arte tejen unidas Hilando vidas, las sororidades expandidas Hilando vidas, construyendo todas unidas Hilando vidas, todas ellas desconocidas Hilando vidas, con su arte tejen unidas Hilando vidas, las sororidades expandidas Hilando vidas, compingidas Hilando vidas, construyendo toda una vida Música 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 Gracias.